Saludos señores, voy a cantar un corrido a un buen amigo como Gales conocido, tu nombre es Salomón Nieto, humilde y soñador. Salomón Gales Nieto es un actor guanajuatense oriundo de la comunidad del Saus de Merino. Él ha logrado participar en diferentes producciones del cine mexicano. Adoptó el nombre artístico de Gales por la admiración y respeto que siente por la princesa Diana de Gales. Veamos esta entrevista con mi compañera, Cristina Sierra. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Saus de Merino. Empezamos con, como todos no, a lo mejor por los castings, famosos castings, que es importante pues para llegar a un papel, haciendo papeles cortos y después de ahí corridos, videocorridos, cortometrajes diversos y pues películas, después fueron, puedo llamarme para películas y últimamente para serie de televisión y para la televisión lo que callamos las mujeres. ¿A qué edad iniciaste en el mundo de la actuación? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? ¿A qué edad? Hace cinco años más o menos que empezamos a trabajar en el cine. Digamos que hasta por coincidencia fue una anécdota bonita, pero por gusto o por decir voy a ver qué se siente hacer un casting. Pues de ahí nos llamaron al siguiente día para realizar la primera intervención. Ahí ni hablo ni hago nada, nada, bueno, nada más actúo, casi ni me veo en la pantalla, pero de ahí ya inicié mi carrera. ¿Cómo es que surge en ti el gusto por la actuación? Yo creo que desde niño, yo creo que todos somos actores. Desde niño siempre me llamó la atención, yo veía los personajes y las historias en la televisión y o sea, yo algún día quiero verme en la pantalla. ¿Cuál fue tu primer personaje? Como tal nos comentas, que tuviste un personaje donde no tenías mucha participación. ¿Cuál fue el primero donde participaste de manera activa? De manera activa fue en la película Masacre por la Plaza, del productor Pedro Guzmán Palomares, que hay una anécdota muy importante ahí. El actor Juan Pablo Godínez, que lo conocía esporádicamente en Ciega, el sistema para actuar en una producción. Y yo sí le dije, si me ve, le dije, yo cuando te vi, yo me llamaste, yo pensé que eras narco y se me ocurre ir, pero me llamó y me insistió. Entonces pasó por mí, fuimos a la producción y me dieron el primer papel, que fue muy, no tan pequeñito, pero tengo una gran amiga, Patricia Reyes Espíndula, una gran actriz, y me decía, no hay papel pequeño, locales, tú lo haces grande. ¿Qué aspectos consideras tú que son fundamentales para hacer una buena interpretación? Yo creo que primero que nada tienes que conocer el guión, tienes que leerlo y saber qué es lo que quiso decir el escritor, ¿no? Meterte en el personaje y crear el personaje desde el momento que te dan un guión, tienes que meterte y crear ese personaje. ¿Qué personaje es el que más has disfrutado hacer tú hasta ahora, interpretar? Híjole, yo creo que considero que todos son los personajes, para mí, cada uno representa algo importante para mí en mi vida, porque creo que darle, convertirte en bipolar, siendo actor, ya sé lo que nunca hiciste, ¿no? De pronto a convertirte en el malo, que no es mi estilo, o el bueno, o lo que tú quieras. Todos tienen su parte esencial para mí, pero ahorita creo que uno de los personajes que más me ha gustado mucho es el informante de la mafia en La Reina del Huachicol, pero pues todos y cada uno. Yo le tengo mucho cariño a Coyote acechante, de la producción del señor César Artafoya, que próximamente se estrenará. Ahora cuéntame a la verdad, que está increíble. No se la van a perder, porque está genial. ¿Hay algún personaje que te gustaría interpretar? ¿Algo que no hayas hecho hasta ahora? A mí me gustaría, tengo un personaje que creo que tiene mucho que dar, un legendario héroe, que es Calimán. Me encanta porque nunca ha matado a nadie, porque es noble, porque es inteligente, porque es amor. Lástima que no tengo el perfil para hacerlo, los hojasos azules del cuerpo azul que tiene Calimán, pero es una de los personajes que creo que me gustaría protagonizar. ¿Qué actor o qué actriz admiras y por qué? Johnny Depp. ¿Por qué? Johnny Depp. Johnny Depp porque nunca tomó una clase de actuación y sin embargo es uno de los mejores actores de Hollywood. ¿Con qué actor o con qué actriz te gustaría compartir un proyecto, actor o actriz mexicano? Mexicano. Híjole, ya se murió la señora Dolores del Río, el señor Pedro Infante, que son dos de mis actores favoritos. Sin embargo, pues creo que ahorita, en estos momentos, sí me gustaría participar en un proyecto con Patricia Reyes Elfíndola, también por su talento, por su trayectoria y por esa capacidad enorme de estar platicando contigo y le digan acción y se transforme en el momento, ¿no? Creo que eso es muy importante. ¿En qué proyectos estás trabajando ahorita? Bueno, ahorita estamos a punto de terminar las grabaciones, el final de la última temporada de La Reina del Huachicón y tenemos por ahí dos proyectos más que se llama Polvo Maldito, también próximamente se va a grabar. Tenemos un proyecto de telenovela, de ese no puedo hablar mucho porque ya sabes cómo de pronto los productores son muy celosos de sus proyectos y sobre todo un proyecto de esta naturaleza. Sí, claro. Vemos por aquí que has tenido algunos reconocimientos, ¿nos podrías hablar sobre ellos? Sí, claro que sí. Aquí tengo un reconocimiento que se llama Vive la Música TV, que es un proyecto, es un reconocimiento que nos dieron por la grabación de la película El Niño Sicario, que es a punto de ver el cese, donde dice un personaje, doble personaje, que se llama De día soy Luis y de noche soy Luisa, está tremendo, hay que verlo en el momento que aparezca. Tenemos por aquí un reconocimiento que se llama Galardón a Gales Nieto por su participación en el cine mexicano. Por aquí tenemos otra entrega, otro reconocimiento de la radio La Más Fregona Mex, por mi trayectoria y colaboración y aportación al cine latino. Abriendo Plaza, que es la película que próximamente se estrena con el señor Tony Quintero y con grandes actores, grandes artistas, estará a través de Hola TV próximamente. ¿En qué medios podemos encontrar tu trabajo? Ahorita todas las producciones que pueden encontrar se encuentran en YouTube, Hola TV y cine latino internacional y aproximadamente verán los capítulos de televisión, pues en las televisoras grandes. ¿En televisión? ¿En qué vas a participar? Lo que callamos, las mujeres. No se lo pueden perder. Sí, lo que queríamos los hombres y los todos, ¿no? Porque hijos de que todos somos maltratados, somos hombros buleados o de alguna forma. Así que bueno, pues no se pierdan cada uno de los proyectos que próximamente se verán y les iremos compartir. Pues te agradecemos mucho que nos hayas permitido entrar a tu casa, que nos hayas permitido conocer a Gales Nieto y conocer a los personajes que interpreta a Gales Nieto. Así que no nos lo podemos perder, hay que ir a las páginas de YouTube y buscar a este personaje tan conocido aquí en la comunidad de Saus de Merino. Orgullosamente de Saus de Merino, municipio de Cortazar, Guanajuato. Búsquenme a través de Gales Nieto, mi Facebook y Gales Nieto el actor. Desde pequeño ha luchado para salir adelante, aunque ha tropezado con fuerza pudo levantarse, sus padres en su pobreza no tenían para apoyarle, aunque con carencias logró consolidarse.